Este año, con su regreso a las redes sociales, Belanova finalmente pudo anunciar que volverán a los escenarios, con lo que ella comenzó a ser más abierta con sus fanáticos e, inclusive, otorgó su primera entrevista a la revista Glamour, la cual la nombró Mujer del Año. En la plática, la intérprete de Rosa Pastel confesó que el motivo de su desaparición se debió a que en un momento del éxito de Belanova, cuando a diario dormían en autobuses, se dio cuenta de que posiblemente no estaba haciendo lo que quería. Este pensamiento la llevó a tener una completa crisis existencial que tuvo como consecuencia el retiro temporal de la agrupación. Durante todos estos años, según compartió Denise, se dedicó a reflexionar sobre lo que hacía con su vida, qué es lo que le gusta y, principalmente, tener una buena salud mental e inteligencia emocional. Tomó terapia para lograr esto. Sin embargo, no todo fue bueno durante su retiro, pues le diagnosticaron un tumor que tenía el 50% de probabilidades que fuera cancerígeno. La cantante relató que pasó varios momentos difíciles mientras estuvo alejada de los reflectores, uno de ellos fue la muerte de su papá, quien siempre la apoyó durante su crisis existencial. ¿Sabías este dato? Comenta. Luis Miguel y su hija Michelle Salas disfrutan de su compañía como nunca antes, pues es bien sabido que la relación entre los dos ha sido intermitente, sin embargo, desde que El Sol de México acompañó a la joven en su boda, hace tan solo unas semanas, se confirmó que en la actualidad se frecuentan y que mayor prueba que un video que acaba de filtrarse en el que fueron captados cenando juntos, sonriendo y conversando. A poco menos de un mes de que Salas contrajera matrimonio con el empresario Danilo Díaz Granados, en internet la circula un video donde la joven de 34 años aparece junto a Luis Miguel, el cual parece que fue tomado a solo algunas mesas de distancia, del restaurante en el que se encontraban y en el que se puede ver que la influencer se acerca a su padre para mostrarle algún contenido en su celular, por lo que, Miki, se acerca a ella, sonría y le hace algún comentario, que sugiere que mantiene una excelente relación. El vínculo entre Luismi y Michelle ha atravesado altibajos, pues cuando Stephanie Salas se embarazó, el cantante se desapareció, desconociendo su paternidad por muchos años. Y tú, ¿qué opinas de su relación? Comenta. El tema titulado Demo numeral 5, Nostalgia fue creado por el usuario FlowGPT, que se ha encargado de producir dicha canción, asegurando que se trata de un proyecto que pretende usar las bases de datos mundiales con el objetivo de crear música que pueda convertirse en un hit global. Por su parte, Bad Bunny ha aprovechado para expresar su descontento por medio de su canal en WhatsApp, invitando a la gente que le gustó esa canción a salirse del grupo, ya que no desea tener interacción con esos fans, falsos. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu, chu, fuera, expresó el cantante en WhatsApp. La canción Demo numeral 5, Nostalgia se estrenó hace un mes y cuenta con más de 137 mil reproducciones en Spotify, aunque fue popularizada en TikTok, donde algunos usuarios comentan que este tema es mejor que el reciente álbum de Benito. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hace aproximadamente una hora, el creador del tema que hizo enojar a Bad Bunny, dio un comunicado en que reveló el objetivo de su proyecto y posibles implicaciones que afectan el mismo. Y tú, ¿qué piensas? Comenta. La tarde del martes 7 de noviembre el famoso creador de contenido Wherever Tomorrow se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un desgarrador mensaje con el que hizo oficial su separación de la influencer, Fernanda Blas, después de seis años de relación sentimental. Ante sus millones de seguidores en las distintas plataformas digitales, el influencer subió un triste mensaje para poner fin a todos los rumores y anunciar su regreso a la soltería. La publicación se volvió viral a los pocos minutos dejando en completo shock a todos los internautas. Como algunos de ustedes ya sabrán, Fernanda y yo terminamos nuestra relación. Los dos tenemos formas distintas de pensar y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado, escribió. En otra parte del texto el creador de contenido dijo que su separación con Fernanda Blas se dio en buenos términos. Agradeció todo el apoyo que le han brindado por el complicado momento que está viviendo desde hace unas semanas. Terminamos en buenos términos y solo tengo cosas buenas que decir sobre Fer. Es una chingona y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe, señaló. Y tú, ¿qué consejo le darías? Comenta. Lisbeth Rodríguez y Celia Lora han estado en el ojo del huracán luego de que la ex conductora de Badabun asegurará que ambas tenían una relación y gritara su amor a la hija de Alex Lora a los cuatro vientos. Incluso, a través de sus redes sociales, la modelo publicó varias fotografías en donde aparecía con Celia en donde llamó suegro al líder de, el tri, y es que, de acuerdo con Lisbeth, el flechazo surgió a raíz de las colaboraciones que ambas realizaron para OnlyFans. Sin embargo, hace solo unos días, Celia Lora hizo uso de cuenta de TikTok para desmentir a su colega al asegurar que solo son amigas, que ella está soltera y así planea quedarse para toda la vida. Esto ya se salió de control, no puedo creer que esté haciendo este video, aseguró que ya era necesario poner fin a todos los rumores que se han hecho alrededor de su supuesta relación con Lisbeth. Se me hace increíble como lo que sea que digan de mí, todo el mundo se la cree automáticamente, yo no ando con nadie, con absolutamente nadie, aseguró. Pero, al parecer la respuesta de la modelo no gustó nada a Rodríguez, quien ha estado enviando indirectas a quien fue su supuesta amante a través de historias en su cuenta de Instagram. Solamente faltan unas horas para que salga al aire la tan esperada entrevista de Gerard Piqué, en donde todo indica que, por primera vez, revelará su verdad sobre la mediática ruptura que protagonizó con Shakira durante junio del 2022 y que hasta la fecha aún sigue dando mucho de qué hablar. En el breve adelanto compartido por las redes sociales del programa se aprecia a un Gerard Piqué despreocupado y sin filtro que no dudó en lanzar un comentario sobre su vida íntima con su novia Clara Chia y que, por ende, fue una mordaz indirecta para Shakira, con quien compartió una década de romance. ¿Cuántas veces tienes intimidad a la semana? Fue la inesperada pregunta del conductor Joaquín Sánchez para el exfutbolista nacido en Barcelona hace 36 años y que ante la mirada de su amigo Ibai Llanos no tuvo reparos en afirmar, yo estoy en más ahora. Entre risas, la respuesta que Gerard Piqué recibió fue un, estás rejuvenecido, debido a que Clara Chia es más joven que él por 10 años mientras que Shakira compartía la misma edad. Finalmente, en el breve adelanto se escucha, todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía? ¿Y tú, qué crees? Comenta.